Profesionales del Ministerio de Energía y Minas de la Región Oriental se dieron cita en la ciudad de Bayamo para participar en el primer encuentro regional de la Red de Jóvenes del Sector. En el encuentro se trabajarán temas relacionados con la comunicación estratégica como herramienta para el desarrollo empresarial y se impartirán conferencias sobre la ley de comunicación social, el rol del comunicador, técnicas de gestión de prensa, entre otros. Para poder realizar una comunicación que sea efectiva, que sea eficaz, que lleva al público joven, que es el que queremos hoy involucrarlo, del Ministerio de Energía y Minas, que por supuesto forman parte de los cuatro dos de CUPES, Geominsal, los eléctricos y la parte de esta del Níquel. Entre el 19 y el 21 de julio, los jóvenes también intercambiarán sobre el funcionamiento de cada una de sus entidades. La Red de Jóvenes del Ministerio de Energía y Minas es un espacio donde se crean oportunidades para el desarrollo científico-técnico de los miembros del universo juvenil de todas las empresas que forman parte del Ministerio de Energía y Minas, un sector prioritario para el desarrollo del país. Dayanis Jorge y Diana del Llano, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.